El competir y entrenar me han ayudado a entender que solo con trabajo diario se alcanzan los sueños. He logrado superarme y a superarme en límites, ayudando a mis compañeros en el camino. Gracias al deporte he llegado a lugares donde jamás pensé llegar y he logrado romper mis propios límites.